Hola chicas, bueno pues hoy os traigo un vídeo sobre este proyecto que ahora os explicaré qué es, por qué lo he hecho y es que este año quería hacer algo como un smashbook, este es el año pasado hice el smashbook de Kalyan Company que todavía lo seguiré usando, pero pues este será un poco más para cada mes para cada mes pondré una foto, máximo dos, con un poco de journaling explicando algo especial que pasó ese mes yo he usado básicamente para las páginas papel decorado, todo, todo, todo es papel decorado y lo que he hecho ha sido juntar dos caras de papel decorado que no me gustase si sabéis el papel decorado normalmente es doble cara, siempre había una cara que no me gustaba del papel y lo mismo pasaba con otro papel, entonces los pegué por la cara que no me gustaba y así solo se veían las caras que me gustaban del papel no sé si se habrá entendido, pero es así y eso es lo que he hecho, lo he encuadernado con anillas y si veis la cartulina que usé es cartulina de esta corrugada en color craft luego esta blonde en forma de corazón me la regaló Lorena que es una amiga también scrapera que también os dejaré su canal en la cajita de información hice unas banderolas con papel decorado y puse este alfabeto de Amy Tangerine y puse smashbook este corazón de aquí que parece como así con punto de cruz es de una colección de navidad de Basic Grey de hace ya no sé cuántos años esta pluma también me la dio Lorena y estos washi tapes, el de Chevron y este que no se ve que es como así de puntilla también me los dio ella luego este corazón que es un botón de tela también me lo dio una amiga que ya es Basti que también os dejaré su canal en la cajita de información y este caballito que es como un balancín que es de madera y le puse un brillantito en el ojo ahí lo podéis ver y luego en las anillas que son tres anillas bastante gruesas creo que miden casi 4 centímetros de diámetro les puse cintas y en esta de aquí, la primera le puse hice como un colgante con un cascabel y una jaulita que enrolló un pájaro por detrás no puse nada y por aquí por dentro le puse otro trozo de la blonda que por no tirarlo porque me daba mucha pena tirarlo pues le puse eso luego aquí, esta página es de presentación porque yo lo que he hecho ha sido de manera que me quedase una de presentación y una al final de despedida entonces en esa de presentación pegué la mitad de una tarjeta que me dio Lorena que es así muy bonita ya sé que esto lo tengo que arreglar pero bueno puse dos washi tapes y aquí abajo el papel ya venía con esta como con esta franja para poner como un título entonces pues supongo que en esta página lo que haré será explicar un poco para qué es este proyecto y para qué lo he hecho y pues simplemente será eso porque no va a tener mucho más y luego para cada mes usaré dos páginas mi álbum es pequeñito es cuadrado pero pero a mí me servirá bien porque me caben dos fotos bueno me caben dos fotos o si no una foto y aquí journaling y así es mi proyecto entonces para tener un pequeño kit que como lo haré en casa usaré seguramente más cosas pero para tener como un pequeño kit para empezar he cogido unas cuantas cositas que son de los caballitos estos de de que son balancines habían tres y pues también he cogido los otros dos luego de la misma tienda donde compré esto había comprado hace bastante tiempo estos corazones de cartón corrugado que son así como con rosas y pues también los usaré luego aquí tengo una bolsa con bastantes cosas con clips imperdibles luego otros pins igual que este que os he explicado y estos son de la colección Anna Mary de Prima que os enseñé en las compras de Creativa que los partimos con Paula y pues también los usaré luego usaré este Baker's Twine en rosita también usaré estos posavasos que yo los uso como blondas que son muy bonitos y he cogido unos cuantos no sé cuantos habré cogido luego en una papelería de aquí de mi pueblo compré estos marquitos que que ya os los enseñé en en el vídeo del December Daily os los enseñé que usé el del medio y me quedan estos dos que seguramente los use y luego tengo las tarjetitas que me dio Lorena ya os dije que de esta había cortado la mitad y pues estaba esta entonces todo esto es lo que yo creo que voy a usar más lo que tenga por casa así que bueno espero que os haya gustado la idea de este proyecto que si queréis hacerlo o hacer vuestra versión y decírmelo pues también podéis porque me encantará ver vuestras versiones y no sé nada más espero que os guste que luego vayáis viendo los avances y nos vemos en el próximo vídeo chao